estoy lleno con todo lo que se ve ayer la información sobre no, por lo menos, no, porque quiere decir que entonces tengo pensado hacer más y no tengo pensado hacer más de tres quisiera que con tres quedara todo cubierto personas que no sepan que es un compón, ¿compón? no espérenme, si compras un producto, a veces hay algunos que vienen pegados en el producto ya dije producto muchas veces ay, no le pausé, ya me estoy arreglando el pelo aquí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a partir, a partir, ¿no? ¿qué debería de haber sido? deberío si ustedes